¿Dónde está Francisco? Buen día. Buen día de nuevo Gaby, ¿qué tal Indalesio? Estamos en el hospital Nuestra Señora del Carmen para hablar acerca de una agresión que sufrieron tres enfermeros la semana pasada. Para conversar sobre esto tenemos aquí a Raúl Barrio Nuevo, delegado de CITE, Sindicato Tucumano de Enfermeros. Buenos días Raúl. Buenos días. ¿Quiere contarnos qué fue lo que pasó la semana pasada? Sí, mira, el día viernes a la noche los compañeros que estaban en la sala de emergencia se presentó una situación de desborde de una paciente, la tuvieron que asistir, de esta situación uno de los compañeros fue derivado a la RT, tuvieron que hacer la denuncia policial por el grado de violencia que hubo en la situación. Nosotros consideramos que necesitamos más personal para asistir y la situación tuvo un viso de delincuencia, de desborde de la legalidad. Entonces, bueno, la situación tuvo que llegar a la comisaría para que los compañeros tuvieran un resguardo. Repasando, fueron tres los enfermeros agredidos, ¿verdad? Sí, tres compañeros. ¿Fueron agredidos por la misma paciente? Sí, sí, fueron agredidos por la misma paciente. A ver, nosotros, ¿qué es lo que nos genera, qué es lo que genera el revuelo actualmente? Que esta situación es reiterada. Nosotros tenemos tristemente documentado la situación de un médico en consultorio por un paciente que intentó agredirlo con un vidrio en una situación de solo a solo y después, bueno, nosotros ya no hemos movilizado, hemos hecho corte de calle por la situación que se vivió con otra paciente que actualmente no se encuentra en la institución, que a fuerza de movilización de los compañeros fue trasladada a otro lugar. Para que la gente entienda un poco mejor, ¿cuál es la tarea que realizan los enfermeros aquí con pacientes psiquiátricos? ¿Cómo es el día a día o en qué grado están expuestos, según lo que usted nos cuenta? Bueno, mira, a ver, tenemos desde la sala de guardia hasta internación de largo tratamiento, pero bueno, el ámbito de mayor riesgo, como en casi todas las instituciones de salud, es la guardia, donde, bueno, a ver, se presentan situaciones de desborde, situaciones de pacientes que deben ser contenidos, a ver, debo aclarar y destacar que se hace todo en el contexto de la ley de salud mental en vigencia, la intervención es multidisciplinaria, pero bueno, a ver, más allá de la intervención en el plano de la palabra, muchas veces es necesario pasar al acto, pasar a contenerlo a los pacientes para evitar su autoagresión o la lesión a los compañeros. Entendido. ¿Cuántas personas trabajan aquí para contener a cuántos pacientes? Ese es el punto, en esta situación particular, en la guardia queda un compañero de guardia, uno solo, lo que nosotros, lo que se requeriría, lo que la institución y la comunidad necesita, es más personal a la hora de contener. ¿Más personal sería más enfermeros o más personal de seguridad? No, personal asistencial, porque la contención, o sea, la perspectiva que nosotros planteamos es de la salud, no necesitamos represión sobre un paciente, necesitamos contención para poder administrar los tratamientos que fueran necesarios, evitar la autoagresión y la agresión a otros. Entendido. Chicos, les cuento también que nosotros llegamos hace unos minutos, había muchos trabajadores que estaban aquí convocados para una asamblea, y que, bueno, también fueron llamados por delegados de ATSA, el Sindicato de la Salud, que lidera el legislador René Ramírez, alineado con el oficialismo provincial, y se apartaron, dijeron que preferían no hablar con la prensa. Raúl, contanos un poco cuál es la situación esta en torno a la representación de los trabajadores. Por ejemplo, ¿los compañeros tuyos que fueron agredidos dieron su aval para que difundas esta situación? No, nosotros hemos tomado la situación por una cuestión de solidaridad entre trabajadores. Nosotros representamos a un sindicato, el Sindicato Tucumano de Enfermeros, los compañeros son colegas. Además, si hubiera sido el compañero de mantenimiento, también hubiéramos tomado intervención. Consideramos que la solidaridad entre los trabajadores es fundamental. Nosotros vemos, a ver, usted mencionaba el gremio de ATSA, donde se encuentra el legislador, que es secretario general. Nosotros vemos con tristeza y con cierto desazón como un funcionario de la talla del señor Ramírez no ha tomado cartas sobre la política de salud actualmente. Nosotros seguimos con falta de personal. Este hospital no cuenta con ambulancia. A ver, la demanda en salud pública va increyendo. Nosotros acá tenemos requerimiento de más personal en salud mental. A ver, psiquiatría, psicología. Actualmente somos centro de referencia para muchas patologías de la salud mental en la provincia. El hospital Padilla está desbordado con respecto a sus pacientes y tiene que derivarlo acá al hospital del Carmen. La psiquiatría infanto-juvenil, que actualmente una demanda con bastante presencia dentro del sistema, no está teniendo la respuesta que el sistema debiera estar dando. Y tenemos a este señor que usted ha mencionado, que es presidente de la Comisión de Salud, representa al Sindicato de los Trabajadores de la Salud, pero por la salud de los trabajadores y por la salud de la comunidad, bien, gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a usted. Esta, chicos, entonces la situación aquí en el hospital Nuestra Señora del Carmen. Gracias, Francisco. Bueno, y qué difícil se hace poder que los mismos trabajadores de la salud puedan manifestar algo cuando están afiliados a ATSA, porque no es la primera vez que nos pasa, siempre sucede lo mismo como Ramírez es el titular de ATSA, es legislador oficialista, está en la Comisión de Salud, muy cercano al gobernador Juan Manzur, quiere tapar siempre que hay hechos de estas características, no quiere decir que hay inseguridad, entonces prioriza tapar este tipo de cuestiones y defender, me imagino, la gestión, que defender a sus propios trabajadores de situaciones de inseguridad. Exactamente, y rescatamos ahí entonces la actitud de este otro gremio también que está visibilizando esta situación de inseguridad que han vivido en sus puestos de trabajo, tres enfermeros en el hospicio del Carmen y que están reclamando por mayor presencia. Sí, sí, lo recalcamos porque no es la primera vez, nos llegan muchos mensajes por WhatsApp donde hay un terror de los empleados sanitarios afiliados a ATSA que no quieren ni mencionar cuando tienen algún problema por las presiones que reciben de ese gremio, es terrible la situación realmente, terrible, no pueden ni siquiera quejarse por las presiones que reciben de quién debería defenderlos, que es el propio gremio del que son parte. Bueno, ahí escuchamos esto.